¡Hola! En Atelier Hermanos a la Obra te presentamos el cuchillo de Olfa Chenille Quilt. Con él podrás hacer muchos flecos en una forma fácil y entretenida. Podrás diseñar, en este caso, esta agenda que es de nuestros amigos de Texur. O podrás hacerle fleco a tus pantalones, tu chaqueta, a muchas decoraciones. ¡Anda, anímate y pruébalo! Acá te presento un tips. Si tu tela tiene una imagen en el centro, ayúdate en hacer un pequeño ojal con el descosedor. Así nuestro cuchillo Olfa podrá cortar la tela sin ningún problema y podrás hacer todos los proyectos que se te ocurran. Si te quedan algunas hilachitas atascadas en tu cuchillo, aquí te muestro cómo limpiarlo. Es muy sencillo. Si quieres aprender más técnicas o más tips, recuerda que de lunes a viernes a las 17 horas nos puedes ver en vivo en Instagram. Siempre queda un guardado en nuestros programas para que los puedas ver una y otra vez. ¡Te esperamos!